Si quieres saber cómo quitarte la gastritis sin omeprazol, quédate hasta el final del video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Krishna Villaydas. Bienvenido a su canal Naturveda. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la gastritis. Cómo tratar la gastritis desde Ayurveda. La gastritis tiene que ver principalmente con un problema de vata y pita. Por comer alimentos secos, ligeros y calientes. Básicamente, por ejemplo, chile, cosas ácidas. Por ejemplo, cereal de caja que es muy seco, galletas que también son muy secas. La gastritis tiene que ver muchas veces con sequedad en la alimentación, pero también tiene que ver con alimentos ácidos y picantes. Entonces, eso es en cuestión de alimentación, pero también a nivel emocional, la persona siente constantemente rencor, enojo, irascibilidad, explosividad. Entonces es importante también trabajar esa parte emocional para poder finalmente sanar de raíz la cuestión de la gastritis. Uno de los remedios principales para la gastritis que está más involucrada en la cuestión de la sequedad es cúrcuma combinada con aloe vera. La cúrcuma lo que hace es desinflamar el tejido, la mucosa del estómago y la aloe vera lo que hace es hidratar completamente y enfriar esa zona del estómago. Una receta sencilla es básicamente una cápsula de cúrcuma con una cucharadita del gel de aloe vera en media taza de agua. Te tomas la cápsula con esa media taza de agua y simple y sencillamente dejas que bajes el sistema digestivo. Hay que hacerlo tres veces al día con las comidas. Eso te va a ayudar bastante para reducir la gastritis. Bueno amigos, si quieren saber más acerca de la cúrcuma, vamos a tener videos esta semana para que estén atentos y que puedan profundizar acerca de esta hierba. Si les gustó, compártanlo, denle like y que se la pasen de maravilla. Namaste.